El presidente del Congreso, Lidio Arturo García Turbay, manifestó el pasado 20 de junio durante la plenaria del Senado de la República su complacencia del deber cumplido en el legislativo pese a la crisis que afronta el país. De verdad, gracias una vez más y orgulloso de haber estado aquí mucho tiempo con ustedes, defendiendo la institucionalidad del Senado de la República, brindando garantías y pues tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Con estas emotivas palabras, el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, este 20 de junio de 2020 dio por terminado el periodo de sesiones ordinarias para esta legislatura. Me siento muy complacido de poder haber dirigido esta plenaria y este honorable Senado de la República. Ha sido un honor para mí que ustedes me hubiesen escogido por todo este tiempo y poder hacer las cosas como me lo delegaron y que tocaron unos momentos muy difíciles, pero tuvimos sortear gracias a Dios y a la paciencia de todos los honorables senadores y del pueblo colombiano. El liberal reafirmó la necesidad que hay de que la ley quinta de 1992 tenga evolución y capacidad de reacción para circunstancias de crisis como la que vivimos a causa de la pandemia por el COVID-19. 28 años con una ley que no proyectó cualquier tipo de situación como esta y que, bueno, nos vimos abocados a actuar de manera improvisada como le tocó al mundo entero con esta pandemia. Nosotros tenemos que prepararnos para cualquier tipo de situación inesperada que Dios permita que no tengamos que volverlas a vivir, pero la ley quinta tiene que ser ajustada para este tipo de situaciones. En el último día de sesiones ordinarias del periodo legislativo 2019-2020, la plenaria aprobó 18 conciliaciones de proyectos que pasan a la respectiva sanción presidencial y fue justamente ese día que los voceros de diferentes bancadas hicieron un importante reconocimiento al presidente del Senado, Lidio García. Haberlo tenido usted de presidente del Congreso fue una especie de alivio porque usted le trajo un aire muy diferente, un aire conciliador, un aire que le rescató la posibilidad al Congreso de discutir y de tener un aire de democracia. Y de alguna manera, las dificultades que se le presentaron en medio de su presidencia, pues le midieron el carácter y yo sé que le han tocado tomar decisiones muy complejas. Estoy convencido que siempre tuvo la razón. Quiero primero agradecerle a usted de que sin ningún tipo de reparo y con absoluta libertad, usted le dio el espacio a Dios en este Congreso. Ese es el único presidente que le ha tocado esta coyuntura. Coyuntura que no se... ¿Cómo decirle? Usted no fue preso nunca ni de la ira, ni del desconcierto, ni del miedo. Al contrario, mucha gente le criticó al principio por esperar a ver qué se tenía que hacer o qué no se tenía que hacer. Y usted decidió de la mejor forma esperar un tiempo. Después empezamos las sesiones virtuales para que la gente fuera aprendiendo o poniéndose en la logística de esto. Y ayudó muchísimo a callar algunas voces. Las voces que no le gusta lo que usted viene haciendo. Pero lo importante, señor presidente, lo hizo muy bien en una situación de crisis. Es un reconocimiento que le debemos todos por la forma tan hábil e inteligente en que logró adecuar una nueva forma de proceder del Congreso que no era sencilla de llevar a cabo. Quiero destacar su talante y su carácter. Me encantó eso porque por encima de todo usted salvaguardó la vida de nosotros. En otros lugares similares se dejaron llevar por la presión y pues desafortunadamente vimos consecuencias negativas. Pero usted mantuvo el carácter pese a la presión y de pronto a la ignorancia del tema de muchos. La actividad legislativa virtual tuvo alrededor de 20 plenarias desde el 13 de abril con promedio de 10 horas y las cinco últimas fueron de 15 horas de manera continua con resultados satisfactorios.